Mirá acá, ahí está, mirá acá. ¿Está en el plato del toso? No. ¿El qué querés vos? ¿El qué querés vos? Lo que tenemos la mano. Ahí está. Dejá que coma, ahí, dejá que coma. Te va por tu dedo. Te quito toda la cara. Se te va para el contado. Basta, basta. Basta. Terminaste.